Bueno, aquí estamos el sábado, listo para la carrera, la mañana salió el sol, quito el fog y llovió un poco anoche, pero ya se quitó la lluvia, estamos en una pista seca, listo para mañana, listo para hoy. Liam va a empezar la carrera, vamos a dejarlo ahí por como 45 minutos y de ahí me meto yo y va a acabar la carrera. Es una pista muy buena para el Mazda, entonces tenemos muchas expectaciones para quedar bien hoy y vamos a ver lo que podemos hacer con esto. Gracias.